A la vega pueden venir desde las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana son solo consumidores mayoristas, por lo tanto la persona que necesita abastecerse productos, primero tiene que pedir permiso en comisaría virtual y en segundo lugar venir después de las 10 de la mañana. Ingresan a la vega solo un número reducido de personas, ustedes lo ven aquí, y hay, como usted lo señala, filas en los 6 accesos. La vega tenía 18 accesos, hemos cerrado 12 y solamente se puede entrar por 6 de ellos, de manera de controlar los permisos, controlar la temperatura y cuidar que las personas que están dentro comprando lo puedan hacer con distanciamiento social, como ha indicado la autoridad sanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!